El Consejo Superior del Ministerio Público suspende sin disfrute de salario al fiscal adjunto del Distrito Nacional Isidro Vásquez bajo investigación por una denuncia de soborno. La Policía y el Ministerio Público allanan vivienda y apresan su puesto asesino de ejecutivo de la Compañía de Telecomunicaciones, claro. El Ministro de Industria y Comercio adelanta que los precios de los combustibles bajarían a partir de este sábado. El Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza Nacional Progresista piden a la Superintendencia de Electricidad bajar la tarifa eléctrica. Puro por Dios nuestro señor. En el ámbito internacional, Mauricio Macri llama a la unidad nacional y pide el apoyo de los argentinos para la gobernabilidad. Y en deportes, la capital de la selección nacional de voleibol femenino, Betania de la Cruz, no estará presente en el Preolímpico de Nebraska en enero. Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23. Avanzando con diciembre y ha llegado la hora de las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves. Compartamos la actualidad noticiosa. Vamos a iniciar esta emisión hablando del Consejo Superior del Ministerio Público que suspendió sin disfrute de salario a solicitud de la Inspectoría General de la Procuraduría al fiscal adjunto del Distrito Nacional, Isidro Vázquez, quien está bajo investigación por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El procurador adjunto, Bolívar Sánchez, pidió al Consejo la suspensión sin disfrute de salario de Vázquez Peña hasta tanto concluyen las investigaciones que en la actualidad lleva a cabo la Inspectoría General del Ministerio Público relativas a las declaraciones ofrecidas por el imputado en el caso Peravia, Nelson Cabral. Este manifestó en el salón de audiencias y luego confirmó delante de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, y del fiscal investigador que había entregado a este último 125 mil dólares. Agrega que este dinero fue como adelanto de 250 mil dólares acordados para que dicho imputado no fuera procesado. Durante la sesión del Consejo realizada este jueves, fue acogida la solicitud de manera inmediata. Y en otro tema tenemos que el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, prevé una disminución en los precios de los combustibles a partir de este sábado. Viviana Hinoa nos dice más. El ministro del Castillo Sabiñón dijo que la baja del petróleo en los mercados internacionales se refleja en los precios de los carburantes en el país. Esta semana va a haber rebajas, pero es una rebaja en la proporción en que ya los combustibles han venido acumulando una rebaja significativa. En la gasolina ha bajado cerca de 100 pesos el galón. El funcionario, además, se refirió a las relaciones con Haití y dijo que las reuniones están paralizadas por el momento, debido a la inestabilidad política que hay en el vecino país. Sin embargo, hemos visto que se ha reactivado la actividad comercial en los mercados binacionales, que fueron los más afectados por la medida, y que los sectores productivos han experimentado cierta, si se quiere, normalización. El ministro de Industria y Comercio ofreció estas declaraciones tras la apertura del seminario Encadenamientos Productivos. El seminario tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre la industria nacional y las zonas francas. Cabe resaltar la alta productividad y eficiencia del sector, la cual se manifiesta en el cambio estructural que ha tenido su matriz de exportaciones durante la última década. En el Congreso se conforman mesas de trabajo para incentivar el acercamiento de los sectores e identificar potenciales suplidores. Viviana Hinoa, Noticias 23. Concentremos ahora nuestra atención en el Partido Revolucionario Moderno, que depositó este jueves una acción de amparo en la que solicita al Tribunal Superior Administrativo ordenar a la Superintendencia de Electricidad reducir un 20% a la tarifa eléctrica. La acción fue depositada por dirigentes y abogados del PRM, que señalan por qué las autoridades están obligadas por ley a reducir la tarifa por consumo de electricidad. El barril del petróleo ha bajado a niveles de hace más de siete años que no bajaba el precio del barril del petróleo en los términos que ha bajado en la actualidad. Sin embargo, la tarifa energética en la República Dominicana, en vez de bajar, lo que hace es que sube o se mantiene igual. Evidentemente que es una violación a la ley de electricidad y nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de la ley. Financieramente está comprobado que con la reducción del precio de los combustibles a más de un 50%, la tarifa eléctrica debería tener una reducción en su precio actual de por lo menos un 20%. El PRM indica que la no reducción de la tarifa eléctrica representa violaciones a los derechos de los consumidores. Y también el diputado y candidato a senador Vinicio Castillo Semán visitó a la superintendencia de electricidad para depositar una solicitud formal de revisión de la tarifa eléctrica para los usuarios de ese servicio. Argumentó que debido al desplome de los precios internacionales del petróleo, los generadores han hecho rebajas sustanciales a las distribuidoras de electricidad. Sin embargo, señala que Ede Norte, Ede Sur y Ede Este no transfieren esas rebajas a la tarifa que pagan los usuarios por el servicio. Vamos ahora a concentrar nuestra atención en los miembros del Tribunal Superior Electoral, Mabel Félix y Marino Mendoza. Ellos califican como un retroceso el proyecto de ley que busca retirar la facultad de esa alta corte para la rectificación de actas de nacimiento. Porque hemos descubierto suplantaciones, actas falsas y aquí estamos creando precedentes. Son cinco magistrados que estudian cada acta que no va a ser igual como estaba antes. De hacerlo el legislador estaríamos retrocediendo hacia atrás. Aquí hemos detectado mucho y eso hay que decirlo. Y eso solamente es lograble si se puede obtener con un trabajo árduo de fiscalización permanente de todos esos expedientes que llegan aquí, que son cientos y cientos que llegan aquí al tribunal semanalmente. Los magistrados están confiados en la ponderación realizada por los senadores para conocer el impacto de esta iniciativa que cursa en ese cuerpo legislativo. Desde este jueves y hasta el 8 de enero quedan levantadas las restricciones de horarios en los bares, discotecas, colmadones, drinks, restaurantes y lugares de expendio de bebidas alcohólicas. El Ministerio de Interior y Policía informó que durante este periodo se incrementará la vigilancia en citados negocios a los fines de prevenir y evitar acciones que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y el orden público. Porque nosotros las jóvenes nos gusta vacilar, beber, gozar, por eso yo creo que está bien. Sería bueno no tomar esa medida, tú sabes, porque hay mucha delincuencia, a pesar de que eso no para, tú me entiendes, ello hay un nivel de corrupción y de delincuencia en este país demasiado fuerte, yo no voy de acuerdo con eso. Eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque un alcohólico podría volver a chasis y terminar chocando. El Ministerio de Interior advierte que no se permitirá la entrada a esos establecimientos de personas con armas de fuego ni de menores de edad y que los dueños de estos negocios serán responsables de mantener el orden y velar porque se cumplan con las normativas vigentes. Ariel García Heiliger, Noticias 23. Hablaremos de lo que adelanta Miguel Vargas con respecto a candidaturas para las elecciones de mayo. Continúe con Noticias 23, emisión estelar. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. ¡Conéctate con Telefuturo! Recuerda que si en tu comunidad ocurre algún hecho de interés, solo tienes que llamar a nuestro departamento de prensa marcando los teléfonos que aparecen en pantalla. 809-227-3048 y 809-472-2266. ¡Anímese! ¡Llámenos! ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Vamos a hablar de lo prometido antes de la pausa. El Partido Revolucionario Dominicano anunció este jueves que en los próximos días va a concluir la composición de las candidaturas que presentará en las próximas elecciones junto al Partido de la Liberación Dominicana. Erick Montilla completa la información. El anuncio fue hecho por Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. Dijo que posiblemente la próxima semana convoque a la Comisión Política del Partido Blanco para informar todo lo relativo a los acuerdos logrados con el Partido Morales. Nosotros estamos en un proceso de término ya de lo que es la carpintería de toda la participación electoral, congresual y municipal del PRD. La semana próxima precisamente tenemos contemplado convocar a una comisión política para en ese escenario dar a conocer ya la situación electoral en término nacional. El ahora aliado al oficialismo detalló los cargos a los que esa organización aspira a obtener por la alianza con el PLD de manera elegida. Espero que también tengamos en ese marco electoral alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, diputados y diputadas, directores de distritos y vocales. El PRD va a tener una buena postulación a nivel nacional. El Partido Revolucionario Dominicano juramentó la tarde en este jueves a tres dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM de la provincia de Bauruco y La Vega, quienes regresan otra vez al Partido Blanco. El PRM es un partido de transición, como pasó con el PRI, como pasó con el BIS, como pasó con el Toro. Aquel partido que comenzamos a formar o que ayudamos a formar con nuestro esfuerzo, encontramos que ahí no está, ahí no hay disciplina, ahí no hay democracia. El Partido Revolucionario porque es el partido que está en el corazón del pueblo. Coincidieron en afirmar que con ellos vendrán otros dirigentes del PRM por considerar que en esa organización política no hay democracia. La juramentación la encabezó el presidente del PRD junto a otros dirigentes en la Casa Nacional de ese partido. Durante esta juramentación, algunos de los recién llegados calificaron al PRM de un partido transitorio que desaparecería tan pronto pasen las elecciones del 2016 y vuelvan al PRD los que se alejaron. Eric Montilla, Noticias 23. Mientras, el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode reveló en su sexta entrega anual Ruta que Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, será el líder político que más incidirá en el próximo año. En segundo lugar, el estudio ubica al presidente Danilo Medina. En tercero, Guillermo Moreno, candidato presidencial de la Alianza Electoral por la Democracia. Y en cuarto, al expresidente Leónel Fernández. Funglode es presidida por el expandatario. Sobre la proyección de cuáles serán los líderes políticos que incidirán durante el próximo año, los consultados atribuyen una incidencia de 90.91% a Luis Abinader. A Danilo Medina atribuyen 81.82%. A Guillermo Moreno, 45.45%. En cuarto lugar, dentro del grupo de líderes que no serán candidatos a la presidencia, se encuentra el expresidente Leónel Fernández con 36%. Pasemos ahora a Santiago, donde un hombre se suicidó al prenderse fuego en una pensión del sector La Ceivita en esa ciudad. Los detalles con Luis Manuel Baez. José del Carmen Núñez fue encontrado en estado crítico por sus parientes, quienes lo llevaron a un centro de salud, muriendo momentos después. Sus familiares dicen no explicarse el porqué de esa decisión de quitarse la vida. Prendió, cogió fuego porque se prendió. ¿Él no tuvo algún problema? ¿Tenía problemas? Parece que no, porque yo creo que no tenía problemas. Porque, sinceramente, tenía una herencia que la mamá mía le dejó. A pesar de que el hecho está siendo investigado por las autoridades, la familia de José del Carmen Núñez considera no hay razones por las que él decidiera acabar con su vida. Es un golpe duro por un señor muy querido aquí. Los muchachos y todo el mundo, eso es un dolor fuerte. Uno lo lamenta. Pacíficamente, ellos no hubo ningún ruido de ninguna clase. Sí, yo lo vine a saber ahí a las 10 o a las 11 de la noche cuando la hija me llamó. Del Carmen Núñez recibió que Maduro, sin más de un 90% de su cuerpo, fue velado en la vivienda de sus padres del sector La Ceilita de esta ciudad. Y en otras ocasiones este hombre había intentado quitarse la vida por motivo, hasta ahora desconocido según sus parientes. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias 23. Señores, ya la Policía Nacional tiene apresado al supuesto responsable de la muerte de un ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones, claro. Tras ser señalado por la uniformada como sospechoso, parientes del joven procedieron a entregarlo en presencia de cámaras de Noticias 23. Ariel García nos explica. Este es José Alberto, quien fue entregado por sus familiares luego que la policía lo acusara del homicidio a puñaladas en un posible acto delictivo del ingeniero Rubén Daniel Núñez Piña, un mexicano de 64 años, ejecutivo de la compañía Claro. Yo no sé si me están acusando a mí, yo sé que me están buscando a Manoyes y yo me fui, yo no sé si me están acusando a mí. ¿Dónde tú estás? ¿Yo? ¿En Huesito de Polo? Sí, ahí adelante, en la banca, en la banca. Todo el mundo lo ve. ¿Y por qué tú crees que se te acusen? Bueno, yo no sé por qué se me acusa a mí. Me está aprendiendo, ¿no? Estás diciendo que matan una gente y que matan uno, que yo no he matado a nadie. Te apures que la mujer va a hablar, que ella dice que es 35 años. ¿Cómo es la mujer? Ella dice que... Una vez fue entregado a las autoridades de la policía y el Ministerio Público. Estas procedieron a interrogarlo en el Palacio Policial y de allí retornaron al sector donde reside y fue apresado. En esa nueva búsqueda, el acusado condujo a los agentes a lugares donde supuestamente habían pertenencias de la víctima. Sin embargo, vecinos y familiares defienden el proceder del joven. De que él sea un criminal, yo no tengo conocimiento de que él sea un criminal. El hijo mío no es criminal. Y José Alberto, el chico que se llevaron, yo lo conozco como un chico tranquilo. Entonces, a la vista de uno, yo sé que él estaba tranquilo. La policía hallanó otra vivienda cercana a la del supuesto homicida en el sector Enriquillo, en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez. Pero hasta el momento se desconocen los resultados de la misma. En las próximas horas, el joven José Alberto será remitido a la justicia a fin de que se le conozca medida de coerción. Ariel García Heilegger, Noticias 23. Hablemos ahora de otro tema. Más de 60 oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas han sido separados este año de los institutos castrenses por estar involucrados en actos ilícitos, según reveló este jueves el ministro de Defensa. El teniente general, Máximo William Muñoz Delgado, explicó que se demostró que los militares sancionados estaban ligados a diversos actos ilícitos, como drogas, tráfico de personas y mercancías, entre otros delitos. Advirtió que todo aquel miembro de la institución armada que se compruebe que esté involucrado en cualquier acto ilícito sabe que se le va a aplicar todo el peso de la ley, los reglamentos militares vigentes y también va a ser separado de las filas. En segundos vamos a compartir con ustedes la invitación que ha atendido el nuevo presidente argentino a su pueblo. No se vaya. El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, llamó a la unidad nacional y pidió el apoyo de la población para gobernar los próximos cuatro años. Mauricio Macri juró el jueves como presidente de Argentina hasta 2019 con un discurso conciliador pero contundente en el que prometió combatir la corrupción y pidió la colaboración de todos los sectores políticos para hacer frente a los desafíos económicos. Estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos seremos imparables. Vamos juntos, argentinos. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Muchas gracias. Macri, un tecnócrata conservador de 56 años, juró por Dios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente ante los presentes reunidos en el Congreso, a donde no acudió la presidenta saliente Cristina Fernández ni la mayoría de los legisladores peronistas que le responden. La mandataria saliente y Macri no se pusieron de acuerdo sobre la ceremonia de entrega de bastón y de la banda presidencial, sobre lo que no hay letra escrita. Fernández finalmente decidió no concurrir a la jura ni al traspaso de atributos presidenciales en un hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1983. Durante su discurso de una hora, Fernández también bromeó que a la medianoche se convertiría en calabaza, luego que un fallo judicial estableció que su mandato concluiría a las cero horas del jueves en medio de la polémica con Macri por el traspaso del mando. Rosalba Ruiz, Associated Press. Compartamos ahora otras informaciones del ámbito internacional. Iniciamos este resumen internacional en el vecino Haití, donde grupos de derechos humanos encabezaron este jueves una protesta pidiendo nuevas elecciones. Los manifestantes dicen que el voto de primera ronda estuvo plagado de irregularidades y ellos no creen en los resultados oficiales que ponen el candidato respaldado por el gobierno en el primer lugar. Sin embargo, funcionarios del Consejo Electoral insisten en la segunda vuelta que tendrá lugar el 27 de diciembre. En ella se definiría el sucesor de Michel Martelly. El Congreso brasileño sigue agitado. Este jueves los gritos y agresiones fueron en la Comisión de Ética de la Cámara, donde los diputados debaten si inician un proceso contra su presidente, Eduardo Kunja. Kunja, quien permitió la apertura del proceso contra la presidenta Dilma Rousseff, es a su vez acusado de recibir millonarios sobornos y de ocultar cuentas en Suiza. La guerrilla de la FARC objetó el jueves el plan del gobierno de Colombia de someter a plebiscito el proceso de paz que negocian en Cuba desde hace tres años. Proponen en su lugar abrir un proceso constituyente. Además, con motivo del 25 aniversario de un fallido ataque militar contra la cúpula de la FARC, la guerrilla propuso un compromiso colectivo en Colombia para que no se reactive la guerra. Más de un centenar de disidentes fueron detenidos en toda Cuba para evitar manifestación en el Día de los Derechos Humanos como la convocada en La Habana por las damas de Blanco que acabó con cinco arrestos de opositores entre hostigamiento e insultos de sectores oficialistas. Para las internacionales, Eric Montilla, Noticias 23. Recibimos a la dama de los deportes y va a hablar ella de una falta muy notable que vamos a tener a nivel del preolímpico. ¿Cómo es la cosa, compañera? Así mismo es. Lamentablemente, Betania de la Cruz, la capitana, la negra, como le dicen muchos, estará fuera del preolímpico con mira la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río Janeiro, pero eso lo vamos a decir más adelante. Vámonos con el béisbol invernal dominicano bastante interesado, faltando apenas ocho fechas para que concluya la vuelta regular y al doblar de la esquina el Juego de Estrellas, el conjunto de las águilas aparentemente quiere cortar todo lo que ha pasado en los últimos encuentros frente a los Tigres del Licey y definitivamente el número mágico de los punteros del torneo Tigres del Licey tiene que esperar hasta el momento. En otra situación que se está dando en el béisbol invernal dominicano, los toros, cuidado con los toros, se están resbalando y ahí están las águilas respirando y los gigantes del Cibao también tratando de conseguir ese cuarto lugar tan importante para la clasificación del torneo de béisbol invernal. Los gigantes del Cibao sabiendo lo que ellos bien conocen, jugar en el Julián Javier de San Francisco de Macorís, este equipo definitivamente con el líder debate de la liga, el señor Hansel Alberto está poniendo unos números increíbles en este torneo y ese equipo no quiere darse por vencido. El dominicano Juan Nicasio pasa de los toros de Los Ángeles al conjunto de los piratas de Pittsburgh, un contrato de un año por 3.8 millones de dólares. El dominicano definitivamente tiene buenos números para ser un preparador de mesa, el hombre terminó con récord de una victoria de 3 derrotas, una efectividad de 3.86 y 65 ponches en 53 apariciones. Ese caballero que ustedes ven ahí es Don Maringley, un jugador muy exitoso con los Shanties de Nueva York. Fue dirigente de los Toyers de Los Ángeles hasta la campaña pasada, lamentablemente tuvo que salir de esa organización por el irrespeto que le demostraron los jugadores de los Toyers de Los Ángeles. Ya firmó en la temporada muerta con los Marlins de Miami, será su dirigente por la próxima campaña y él dice que es un equipo que tiene mucho talento y simplemente poner todo en orden con Giancarlo Estanto. Vámonos con la salidora de la República Dominicana, la capitana Betania de la Cruz, fue operada el pasado mes de agosto del hombro derecho, no puede estar en el preolímpico porque está en proceso de recuperación y dice el dirigente el brasileño Marcos Cui que tendrá que reportarse las jugadoras y emplearse más a fondo porque buscarán una plaza en Nebraska a partir del 7 de enero y se está llevando a cabo lo que es el Santo Domingo Open en La Boche, el Santo Domingo Tennis Club y dice Víctor Estrella que está feliz de ver tantos jugadores dominicanos tratando de superar muchas situaciones que él en su momento no logró el número 56 del mundo con esta situación que se está dando en la República Dominicana. Este torneo termina el próximo sábado 12 en hora de la noche con partidos sencillos y dobles y la FIFA, el señor Jocelyn Blatter, presidente actual de este organismo, será interrogado por el Comité de Ética, mi querido Néstor, el próximo 17 y el señor Michel Platini el 18 y lo que se pide expulsión de por vida de Michel Platini, presidente de la UEFA y el señor Jocelyn Blatter, sometido a la justicia en Suiza por corrupción. Lamentablemente el fútbol está muy, pero muy mal. Conviene que las cosas queden claras ahí. Y que se van a quedar sin nadie porque aparentemente no hay nadie que no sea corrupto para ocupar esa plaza. Pero Dios mío, qué cosa esta. Compañera, te sigo, a pasarla bien. Igual. Ustedes no se nos vayan, aún están pendientes las variedades. Muy buenas. Janibel ha tomado ruta y hoy viene hablándonos de una muy hermosa actividad así como cargada de ese sentimiento que debe caracterizar a la Navidad. Janibel, cuéntanos. Gracias, Néstor. Me encuentro en una actividad de la Fundación Vida Azul. Una fundación que no solamente se encarga de limpiar y de cuidar nuestro medio ambiente, sino también que hoy sacan su plataforma Cinco Minutos donde personas de fuera podrán sumarse para ayudar a personas con cáncer, animales y muchísimo más. Acompáñennos ustedes a conocer sobre esta tan linda tarea. La Fundación Vida Azul inauguró la nueva plataforma digital Cinco Minutos que busca ser el puente entre quien quiera ayudar y quien necesita ayuda. Bueno, aquí me hago acompañar del señor Oscar Oviedo, presidente de la Fundación Vida Azul. ¿Cómo se siente? Tremendo, muy feliz de tenerlos aquí. Hábleme de esta nueva plataforma digital, ¿cómo se crea, cómo nace Cinco Minutos? En realidad, la experiencia que tiene Fundación Vida Azul en ocho años manejando voluntariado, hemos dado cuenta que los problemas ambientales no son ambientales, son sociales y la gran participación que hemos tenido de toda la ciudadanía nos ha llevado a nosotros a expandir lo que hemos hecho en medio ambiente a otras áreas y Cinco Minutos básicamente es un puente entre las causas y las personas que quieren ayudar. Mediante esta iniciativa se le da el poder de levantar la voz a miles de voluntarios que a la vez se convierten en partícipes con solo invertir cinco minutos y de manera digital ayudan al beneficio de las mejores causas sociales. Nosotros terminamos nuestro recorrido de hoy en conjunto con la Fundación Vida Azul. Les invitamos a todos ustedes a que visiten esta plataforma y ayuden a los demás. Recuerden que quien no vive para servir no sirve para vivir. retornamos contigo Néstor. Tienes razón gracias compañera linda noche para ti bueno y para ustedes también una hermosa noche así estamos finalizando esta emisión noticiosa lo hacemos con este aporte de Arthur Schopenhauer un pensador alemán la riqueza es como el agua salada cuanto más se bebe más aumenta la sed ¿qué le parece? Bye bye. y Gracias por ver el video.